El proceso todo va bien, gracias a Dios. La coalición de organizaciones sociales y populares y feministas de Cibado tiene una huelga de 24 horas en la 14 provincia de Cibado y esperamos de que las autoridades respeten ya que en el día de ayer en San Francisco fue un joven asesinado cruelmente por parte de las autoridades. Entonces condenamos esta tipo de acción, esta tipo de acción nos va a seguir presentando en ningún tiempo ni siglo, porque ya está por un tiempo moderno, las autoridades no hicieron caso omiso a esta convocatoria y este llamado por la que las organizaciones sociales y populares tuvieron la obligación de llevar a cabo el par. Lo que queremos es que se cumplen las demandas que estamos exigiendo y que las autoridades respeten la vida y la integridad de los hombres y mujeres que forman parte de esta convocatoria. De no cumplirse la demanda que están exigiendo, ¿qué va a pasar? La coalición se reunirá nuevamente y tomaremos entre todos una decisión. ¿Su nombre? José Manuel Fernández, vocero del Movimiento Camaño de Llosa. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.